No por qué me preguntan tus amigos cómo estás viva Y a todo el tiempo los lugares donde creo que vas a estar No por eso creas que oye 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 Que tu sueño a diario me extraño tanto Estoy empezando a tomar Ya que demasiado de lo has pasado Pues sin casi sentir mejor Ya no me muero por ti Sí y así a mi ya me las de guardar Informa de la crisis Si quieres sentir, o sea, que vamos a regresar No te podrás, si quieres, no te podrás Aunque la verdad, si quieres, no te vas a hacerlo ¡Pueso! 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 Sigo a la puta alma, me la ves, sigue soñando tu cuerpo, sigue creyendo el corazón, se sentí, es todo señal, llegamos a la iglesia y no te recorra más, sigue creyendo tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, de donde sacas el sol. No te parece pensar, que te sueño a mi alma, que te extraño tan gozo, no lo supo contar, te amé demasiado, pero ya es pasado. Tu habla de herramientas我想, que te hace sentir, tu cuerpo, la vida es dorada, me la ves, sigue creyendo el corazón, se sentí, es todo señal, llegamos a la iglesia y no te recorra más, sigue creyendo tu cuerpo, 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 tuya mujer, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, virus. ¡Aquí acepto!